¡Suscríbete al canal! 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 Aseguren el equipo y las herramientas. El sobreviviente es todo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 Cambiarte de vida en un infierno porque no quieres asumirte estoy muerta. Y te sientes responsable. Sí. Porque no te resistes porque no puedes dejarlo. Porque no hagas todo para mí. Y si te dejo ir, no me quedará nada. Paso 4. Aceptación. Ahora estás listo para acabar con esto. Aparecimiento. ¡Suscríbete! 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 Parece que el mecánico desapareció antes de arreglar esto. Strauss ha muerto, Eli. Vaya, pues no me da pena. ¿Y ahora qué? Necesitabas a Strauss para destruir la efigie. Strauss no podía conducirnos a la efigie. Huía de su propia culpa. ¿Y tú qué? Yo ya no huyo. Sé lo que tengo que hacer. Con este taladro hemos tenido un golpe de suerte. ¿Por qué no subes a la cabina e intentas activarlo? Buscaré la otra célula de energía. Vale. A ver qué puedo hacer desde ahí. Vídeo. ¡Gracias! ¡Eh! ¿Qué has hecho? He perdido los hologramas de control Se ha producido un cortocircuito en la conexión Tendré que encontrar otra Es un sistema estándar, debería haber otro por aquí Echaré un vistazo, ¿todo bien por ahí? Bueno, no, ahora no Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Lo encontré! ¡Genial! ¡Gracias a ti! ¡Sí! No reconoce la nueva conexión Aquí lo tengo bajo control ¿Qué? No te he oído Nada, nada ¡Lo conseguí! ¡Lo he encendido! Hay un ascensor al otro lado Daré la vuelta y podrás subir ¡Ah! 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 ¡E seventy por qué me recuerda! ¡Ah! 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 ¡A tus amigos! ¡Ah! Vale, veamos de lo que es capaz de estar aquí. Las minas están infestadas de esas cosas. Y hay tantos aquí abajo. ¿Cuántos crees que habrá arriba? ¡Espera! ¡Subimos al encuentro de más cosas de esas! ¡Lo siento! ¡Gracias! ¿Estás bien ahí? Sí, estoy en la vida. ¡Supen por los laterales! ¡Supen por los laterales! ¡Los lejos! ¡Supen por los laterales! ¡Supen por los laterales! ¡Los lejos! ¡Supen por los laterales! ¡Los lejos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alto! ¡Alto! Hemos llegado a las columnas de cimentación del sector gubernamental. ¿Y cómo entramos ahí? Todo recto. Tenemos un taladro gigante. Ya sabes que seré yo el que se suba, ¿no? ¡Eli! 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 Sí, bueno. Luego nos comparamos las heridas. Lo conseguimos, ¿no? Seguro que esto es el sector gubernamental. Y supongo que la efigie se encuentra detrás de esa enorme puerta. Debemos darnos prisa. Esas cosas subirán por el agujero que hemos taladrado. Tiene que haber un ascensor o algo que conecte las plantas. Voy a intentar avanzar hacia ti. Nos vemos en el medio. ¡Suscríbete al canal!